Porque el amor y el dolor son los dos palos de una flor, una cara en mi mano. Porque el amor... Báilame esta rumba, galleta. Báilame esta rumba, galleta. Báilame esta rumba, galleta. ¡Ley, loré, loré! Yo creí que eras distinto. Que no te importaba lo que los demás pensaran. Pero eres igual a todos. ¿Por qué te metiste en mi vida y en mi corazón, gallo? Maldita la hora que te vi en esa playa. Y creí en ti. ¡Maldito el beso que me diste! ¡Maldito el beso que me diste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, Rafael. ¿Cómo estás? ¿Yo? Perfectamente, Juan. Te traje las medicinas que me dio escudero para ti. Ah, muchas gracias. Déjalas por ahí, después me las tengo. Sí, claro. ¿Qué piensas hacer, hermano? ¿Yo pienso como de qué o qué? Aquí no ha pasado nada, Juan. La vida sigue igual. Y se dirá como siempre. Yo que tú no me tomaría las cosas tan a la ligera. Ay, hermano. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me esconda debajo de la cama? ¿Que me ponga a llorar porque una gitana me amenazó? No, no, no. Pero sí me parece que... que alguien tendría que dar el primer paso para que esto se solucione. ¿A qué te refieres? ¿Qué tal si le pide disculpas, Rafael? Rafael, ¿estás loco? Admítelo, Rafael. Te portaste como un patán. La insultaste, la ofendiste. Hasta golpeaste a su hija. Desde que llegó, Yovanka, no has hecho más que ofenderla. ¿Yovanka? ¿Pero con cuánta familiaridad te refieres a ella? Rafael, por amor a Dios, recapacita. Te lo estoy pidiendo, por favor. Lo único que tienes que hacer es pedirle perdón y ya. Nunca me oyes. Primero dejo que me maten antes de rebajarme ante esa gitana. Tengo que esperar a que la criada se fuera para poder salir sin ser vista. Gitano descarado. Aparecerte así. Ya no estoy en edad para andar escondiéndome. Deténme aquí. ¿Qué? Con todo lo que está pasando. Teníamos que vernos. ¿No le parece? No, no me parece. ¿Para qué tenemos que vernos tú y yo? ¿Cómo que para qué? ¿No está viendo todo lo que anda haciendo, Yovanka? ¿Por qué cree que está así si no es por lo que sucedió aquí hace 20 años? Espera. ¿Quién es esa gitana que anda rondando mi casa? Salomé, una de las hijas de Yovanka. Estoy harto de que tú y Sandra me hagan siempre la misma pregunta. Entiéndelo. No escondo nada, no escondo nada. Entonces demuéstralo actuando con la cabeza y no con las entrañas, Rafael. Las entrañas, no seas ridículo. Rafael, no has hecho más que ofender a esa mujer. ¿Por qué no me dices qué es lo que pasa? ¿Por qué no me dejas que te ayude? Claro. El padre Juan me va a llevar tomado de la mano a pedirle perdón a su amiga Yovanka. ¿Y después qué? ¿Nos arrodillamos a rezar el rosario los tres? Te puedes esconder detrás de todos tus sarcasmos. Pero yo no voy a dejar de hacer lo que me corresponda. Pues si te interesa tanto, deberías de poner tu lealtad en donde debe. Del lado de tu familia. Antes que tu hermano, soy sacerdote, Rafael. Y mi deber ante Dios y los hombres es ayudarlos a buscar la paz y el perdón. Bueno, pues yo agradezco mucho tus bendiciones. Pero ahora me queda perfectamente claro de qué lado están las lealtades. Esa muchacha tiene como 20 años y es hija de Yovanka. Sí. ¿Eso quiere decir que esa farsante que tanto defendió su amor por Rafael tuvo una hija al poco tiempo de que logramos separarlos? No. No es hija de su sangre. Es adoptada. Yovanka adoptó a tres niñas gitanas huérfanas. ¿Adoptadas? ¿Esa gitana recogiendo huérfanas como si fuera una hermana de la caridad? Qué va. Seguramente las tuvo con diferentes hombres enredándolos, como intentó enredar a mi hijo. A mí no me engañe esa mujer. Yo sé muy bien quién es ella desde hace 20 años. Por favor, señora. Déjenme ver a Rafael. Yo tengo que hablar con él, por favor. Vete de aquí, gitana. Mi hijo no tiene nada que hablar contigo. Él mismo me dijo que no quiere verte. Es que él tiene que saber. Yo tengo que decirle que... Estoy esperando un hijo suyo. No. A otro perro con ese hueso, gitana. Ve y envígale esa historia a tu novio, gitano. Señora, tenga compasión, por favor. No puedo regresar a mi tribu. No tengo a nadie. Si Rafael no, no tengo a nadie. Mira. Te metiste con Rafael sabiendo que es un hombre casado con un hijo. ¿Casado? ¿Un hijo? ¿Ahora te vas a hacer la que me distraíes? No, no puede ser verdad. ¿De quién te crees entonces que es este niño? Sebastián, métete a la casa. No. No, no puede ser verdad. Te lo advierto. O te largas de este pueblo de una buena vez. O voy a hacer que te saquen las patadas. Te mereces. No, señora. Yo necesito pasar a verme. Eusabio, llévate a esta mujer. Es una ladrona que quiere entrar en la casa. ¡Chaco! Veinte años espero esa sinvergüenza para vengarse. Y ahora viene a quitarme mi casa. A humillarnos a mi hijo y a mí. Yo no sé lo que ella se trae, doña Victoria. Lo que yo no quiero que se sepa es que yo le ayudé hace veinte años a deshacerse de ella. Ahora más que nunca. Me conviene mantener alejado de ese problema. ¿Entendió? Mira, Drago, a mí no me vas a amenazar ni a poner condiciones, ¿eh? Tú cobraste tu parte en ese entonces. Así que no pretendas dártela de inocente ahora. Porque si tengo que sacar a Yovanka y a sus hijas de este pueblo, tú me vas a tener que ayudar. ¿Entiendes? Quitan a mí, alej, 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 alej. Salomé, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde fuiste, Salomé? A ningún lado. Estaba aquí tomando aire. ¿No te vimos salir? Nosotros todo el tiempo estuvimos frente a la puerta. Pero yo sí los vi. Lo que pasa es que ustedes no me vieron a mí. Estabas trepándote por la pared. Cada día estás más rara, Shavitsa. ¡Ay, Salomé! ¡Por fin llegas! No hagas tanto escándalo que mi mamá se va a dar cuenta. Mamá salió. Y ya entren a la casa antes de que ella llegue. Te escapaste. ¿Qué pasó, Salomé? Te tardaste mucho. Te lo sé. ¿Mi mamá no vio que me fui? No. Gracias, Santa Sara. Gracias. No, 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 no. No, no, no. ¿Ahora sí me vas a decir dónde estabas? Estabas en la calle y ya estás muy nerviosa. ¿Qué pasa? Ya sé, pero nadie se tiene que enterar. Por favor, no le digas a mi mamá nada, ¿sí? Ay, pero ¿por qué tantos secretos, Salomé? ¿Por qué no quieres que madre se entere? ¿Qué hiciste? Después te dijo a Eva Jonás. Bueno, pero por no ser. Pazca nos envió con comida para ustedes. Ay, qué bueno. Porque esta noche va a haber un banquete para todos nosotros, ¿verdad? Vamos a llevar esto a la cocina. ¿Vamos? Y vamos a preparar algo más para cuando mamá regrese. Sí. Salomé. No es bueno que una mujer gitana ande sola en este pueblo. Tú no conoces a los galle de aquí. Son peligrosos. Si necesitas algo, pídemelo. Yo puedo acompañarte. Gracias, Jonás. Te lo digo de verdad. Me importas mucho y... No soportaría que te hicieran algo. No. No. Te amo, Yovanka. Te amo, Yovanka. Y yo a ti. Y yo a ti. Pero tengo miedo. Mi padre nunca va a aceptar que estemos juntos. ¿Qué vamos a hacer, Rafael? En bien poco tiempo la tribu se va a ir a otro lado y... ya no te voy a volver a ver. Vámonos tú y yo. Juntos. Sí. Sí, Juntos. Yo pienso dejarlo todo por ti. Yo también por ti. Vámonos lejos. Sí. Sí, lejos. ¿A dónde? A donde nadie nos conozca. ¿Dónde podamos amarnos siempre? Sí, mi amor. A donde nadie nos conozca. ¿Dónde podamos amarnos siempre? Siempre. Siempre. ¿Sí? Sí. Sí. Te amo, Rosalía. Te amo yo a ti, Yovanka. ¿Sabía que algún día volverías? ¿Yovanka? El destino da muchas vueltas, Valdomero. Desapareciste sin decir nada. Luego me enteré que te habías ido sola y no con Rafael como tenían planeado. La noche que pensábamos huir, la vida me dio la más cruel de las lecciones, Valdomero. Rafael no llegó. Yo no podía regresar con mi padre y Rafael era mi única esperanza. La que encontré fue a Victoria, a su madre. Ella me escupió la verdad en la cara como una bufetada. Ella me dijo que Rafael estaba casado y que tenía un hijo. Yo tampoco lo sabía entonces. Si no te lo hubiera advertido. Para mí, ustedes eran solo un par de muchachos enamorados, con todo el mundo en contra. Pero yo pensé que Rafael estaba decidido a todo por tu amor. Era una mentira. Una mentira tan grande como el mundo, Valdomero. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Rafael. Rafael, viviste. No te me hacías dicho nada. Rafael. Solo vine a traerte el último que te dé. ¿Qué es esto? ¿No crees que me engañaste? Ahí está tu pago. Ya no te debo nada. No sé de qué me estás hablando, Rafael, pero yo fui a buscarte porque quería... porque querías lo que acabo de darte, ¿no? No, Rafael. Yo fui a buscarte porque tenía que decirte algo muy importante, Rafael. Yo... Vájate, no. ¿Quieres me quedarme otra vez? ¿Cuántas mentiras? ¿Mentiste a mí? ¿Tienes una esposa o un hijo? Rafael, yo lo vi. ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Yo renuncié a mi tribu, a mi familia y todo por tu amor. Eres más que una vulgar ladrona. Como todos, desde tu raza. Suéltame todo lo que quieras, Rafael. Pero Dios sabe que yo nunca, nunca te metí. ¡Lárgate! ¡Vete, vete con tu esposa y con tu hijo! ¡Vete! ¡Lárgate de ti! No quiero volver a verte nunca, Rafael. La maldad de los Dominguez no quedó ahí. Mandaron a unos hombres a amenazarme para que me fuera inmediatamente de este pueblo. ni siquiera me dieron tiempo de hablar contigo. Así que corrí, corrí, corrí desesperadamente. Hasta que no podía mirar atrás. Porque justamente estaba en medio de nada. atrás, adelante, a los lados. En el centro de todo. Y sola. Y hoy mi secreto. Yovanka. Yovanka. Cuánto daño. Tú eres el único con el que puedo hablar de esto, Bartomero. Fuiste el único que me apoyó entonces. Y que entendía mi amor por Rafael. Y aquí sigo, Yovanka. Solo soy un viejo. Pero si de algo te sirve mi amistad, cuenta con ella. ¡Aquí está! ¡Cero dura! ¡Cero dura! ¡Cero dura! ¡Cero dura! Qué dichosos están los novios, ¿verdad? Los esposos, Drago, esposos. Es cierto, perdón. Es que, como todavía no pasa la noche de la entrega, uno sigue pensando que son novios. ¿No es así, Yancó? Elenca ya es la esposa del patriarca, Drago. Y eso toda la tribu lo sabe. Me entiendo a qué te refieres. Bueno, Drago, a lo que se refiere es a que mi hija todavía no es la mujer del patriarca. Que lo será mañana en la noche cuando le entregue su honradez. Como mi pisonca me entregó la suya hace casi 40 años. Ay, por Santa Sara, Milos, ya ni me acuerdo de eso. Ay, Milos. Supe lo del collar que le regalaste a Milenca. No lo hice con mala intención. Pero creo que al patriarca no le pareció y por eso obligó a Milenca que me lo devolviera. ¿Sabes? Siempre pensé que tú y Milenca acabarían casados. Están hechos como el uno para el otro. No digas tonterías, Drago. Es un comentario, Bianco. Somos amigos. No tenemos por qué engañarnos. ¿O me vas a negar que te gustaría estar ahí desde el patriarca? Cuando madre vea cómo nos está quedando la casa, le va a encantar. Ay. ¿Y por qué no ponen una carpa afuera en el patio? ¿No se sienten ahogadas aquí adentro? Son cuatro mujeres solas, Yanni. Déjalas en paz. Si mi papá viera todo esto, armaría un escándalo. Diría que eso de vivir entre cuatro paredes no es cosa de gitanos. Bueno, es que mi luz es la tradición gitana. Si por él fuera, todavía estaríamos comiendo carne cruda. Bueno, ya, ¿no? Dejen de burlarse de mi padre. Bueno, es que hay cosas de la tradición gitana que la tribu vive a su manera. Por ejemplo, Puba, nuestro padre. Me acuerdo que cuando compraba y vendía casas y nos quedábamos en alguna de ellas, poníamos nuestras tiendas en cada uno de los cuartos, ¿se acuerdan? Puba decía que las paredes no existían y que toda la imaginación de los galla. Que nosotros podíamos atravesar las paredes si queríamos. Pero eso sí, las puertas había que quitarlas todas. Y entonces, ¿qué están esperando? Yovanka. ¿Me viste? ¿Te gusta cómo está quedando? Muy bien, muy bien. Pero podríamos aprovechar a estos tres jóvenes y fuertes gitanos para cumplir el ritual de Puba. Estamos a tus órdenes, Yovanka. Pide por esa boca gitana. Pues yo ya quité la puerta de mi cuarto. Ahora hay que quitar todas las puertas que queden en esta casa. Y vamos a hacer una fogata con ellas. Vamos a quemar todo lo que nos estorbe. ¡Claro, madre! Todos a quitar y a quemar puertas. Que solo cierran nuestros caminos y destinos. ¡Vamos, Yanni! ¡Ves, que nos ayude! ¡Aquí! ¡No has abierto la boca en toda la noche, Sebastián. ¿Qué tienes? Nada. Gracias, Inés. De nada. ¿Y mi papá no va a cenar con nosotros? ¿Qué apetito va a tener tu pobre padre después de lo que le hizo esa gitana? Esos gitanos son como la plaga. Ahora los vamos a tener por todo el pueblo riéndose de nosotros. Hoy mismo vi a una de esas gitanas rondando por la casa. ¿Sí? Parece que es una de las hijas de esa mujer. ¿Sabe Dios qué habrá venido a buscar? No, no me di cuenta. Mejor, Sebastián, mejor. Mientras menos te acerques a esa gente, mejor para todos. Hoy supe que la tal Jovanca había engendrado tres hijas de tres padres distintos. Ya sabía yo que era una cualquiera y sus hijas deben ser igual. No me extrañaría nada que convirtieran nuestra casa en un burdel. Eso no lo podemos decir, abuela. Eso no nos consta. ¿Y de dónde crees sino que esa mujer tiene tanto dinero, ¿eh? de leer la mano, de pedir limosna. Eso no. No sé. Para esa mujer, prostituirse y prostituir a sus hijas debe ser lo más natural de ti. Permiso, abuela. ¿A dónde vas? No tengo hambre. Permiso. Yo también. Ya basta, Branco. Ya es suficiente. ¡No! No. Hasta que no me vuelvan a recibir como el gitano que soy. ¿Estás loco? Es tan bella, Milenka. Te juro que no he visto gitana más hermosa que tú. Yo soy la más feliz por ser la esposa del patriarca más amoroso y más justo. Todavía no lo puedo creer. que seas mi esposa. Todavía no, Bania. Falta una noche. Ya sé. Solo quería robarte un beso. Nada más. ¿Cómo le están pasando a los novios en su primera noche de boda? Milenka. No te dejes tocar por tu esposo hasta la segunda noche. Por muy patriarca que sea, no se lo permitas. ¿Qué pasa con esos músicos? Que sigan tocando y que la fiesta sigue. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No le, no le, no le! ¡No le, no le... ¡Ah! ¡No le, no le, no le! ¡No le, no le, no le! ¡Ah! ¡Ah, valga, esto va de mal en peor! ¡Cada día entra menos dinero a la caja! Síguele fiando a todo el mundo, Alfredito, ¿eh? Síguele fiando. No se preocupen, hombre. Cuando Rafael Domínguez se muera, va a haber dinero de sobra en el pueblo. No digas eso ni de broma, chamaco. Pues, si no es broma, mamá. ¿O qué? ¿A poco creen que va a durar mucho? ¡Ya cállate! ¿Quieres? ¿Cómo creen que se lo echen, eh? De un balazo, una puñalada, una bomba. Pero ¿cómo puedes tener esas ideas tan horripilantes, mijito? Pues, igual que el resto del pueblo, mamá. Vaya, mijita, ¿no serías con un pendiente? ¿Cómo está mi yerno? Dime que se va a poner bien. Bien, bien, está bien, mamá. Bueno, por lo menos estaba bien hasta esta tarde. ¿Qué? ¿No vienes de estar con él? No, mamá, yo fui a Porto Santo a comprar unas cosas que necesitaba para la escuela. ¡Ay, pero qué bien! Mi yerno al borde de la muerte y tú lo abandonas así nada más. Mamá, ni está al borde de la muerte, ni es tu yerno. Era cuestión de trámite para que ustedes dos se casen. Mamá, Rafael y yo terminamos. Dios. Dale. Mamá. Mamá, mamá. Mamá. ¿Dónde está, Ángela? A ver. Tranquila. Levántala, levántala. No. ¿Dónde está, Ángela? Tomá. No. Ay. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Un, dos, tres. ¿Qué? A ver, huele esto, huélelo, 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 huélelo. ¿Eso? Ay, Dios mío. Sandra, dime que es mentira. No cito por qué me castigas así. Mamá, por favor, no exagere. A ver, te voy a dar un tranquilizante. Dios, es que no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Pues hazte la idea, mamá. Rafael y yo terminamos. ¡Ya déjame que no quiero nada! Ahora mismo me vas a dar una explicación, chamaca. Pues discúlpame, mamá, pero no quiero hablar sobre el tema, con permiso. Perdón que me meta, hermanita, pero es que Rafael es muy buen partido. Acuérdate que tiene un seguro de vida gitano que se cobra en oro. No digas tonterías, ¿eh, Claudio? Mira, Sandrita, escúchame bien lo que te voy a decir. Rafaelito es muy buen muchacho y te quiere mucho y ahora te necesita más que nunca, ¿eh? Así es que ahora mismo vas y arregla las cosas con él antes de que te arrepientas. Y escúchame bien, más vale un rico cuando empobrece que un pobre cuando enriquece, ¿me oíste? ¿Eh? ¿No te da pena decir eso, mamá? Tómate. Rafael y yo terminamos, acéptalo. Bueno, Sandra, no seas egoísta. Piensa en nosotros y en el seguro de vida. Bueno, ya. No se metan, por favor. Es mi vida. Y no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Yo sé qué hacer con ella. ¡Sandra! A ver. Haz algo, haz algo. Tómate esta pastillita. Tómate, no quiero, que no quiero. Ve a hablar con Tusha. Habla con Tusha. No, Gisabro. Habla con Sandra. Tómate. Dile que tiene que ver que está con Rapañito. ¿Por qué? Ya. Ya. Bueno, ¿quién la quiere encender? Yo, 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 madre. ¡Ay, Sashanka! Tú siempre haces todo lo emocionante. ¡Ay, Helen! ¿Qué no ven que esta es nuestra primera fogata de este lado del océano? Entonces, que la encienda la más linda. Uy, eso va a estar muy difícil. Las cuatro son hermosas. Si es la más hermosa, entonces, que sea Sashanka. No. Aquí no existe la más hermosa, ¿verdad? Bueno, entonces, que la entiendan las Marías. Sí. Bueno. ¡Por la libertad, gitanas, sin puertas! Parece que ya está. ¡Shh! Hay que salir sin hacer ruido. ¡Ay, mi Milenka! ¡Ya está! ¡Ay, mi Milenka! ¡Ya está! ¡Ay, mi Milenka! ¡Ay, mi Milenka! ¡Ay, mi Milenka! ¡Ay! ¡Ay, mi Milenka! 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 Espíritus, no vaya a ser que vengan por ti en la noche. A mí eso no me da miedo, porque hoy tenemos a tres gitanos que nos están cuidando y protegiendo, uno para cada quien. ¡Ay, mi Milenka! Pues ese Yanny no te quitaba los ojos de encima, Sashenka. Hasta parecía que se iba a desmayar de tanto suspiro que te lanzaba. Pues que se desmaye, porque esta gitana no cae tan fácil. ¡Ay, mi Milenka! ¡Ay, Sashenka! ¿Y tú qué, Magdalena? ¿Yo qué? ¡Ay! ¿Qué? ¿Cuál de los gitanos te gusta como para marido? Pero si apenas los conocemos, Sashenka. ¡Ay, no importa! Hay amores que llegan así, de repente, y te saltan al pecho. ¡Ah! Sin que te des cuenta. Pues a lo mejor a mí nunca me ha pasado. ¡Ay! Pues a mí, la verdad, sí me gustaría que el amor me llegara así. Como un rayo que cae del cielo y me pega en el pecho y de repente me toma y me deja sin respirar. ¡Ay, Sashenka, estás loca! ¡Ay! Claro que no, Magdalena. El amor tiene que ser así. ¿O no, Salomé? No sé. Tal vez el amor sea como tú dices. Un rayo que te cae encima sin que puedas hacer nada. Mira lo que guardo desde el día de la playa. No debiste recoger mis ropas. Mi destino se va a cumplir. Y la desgracia nos va a llegar a mí y a mi gente. Así es. ¡ huele! ¡Huele! 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 ¡Gracias! Ya está todo listo allá afuera, madre. La comida que mandó mamá Pazca se ve deliciosa. Juana, si los otros ya fueron a buscar una guitarra, mamá. Perfecto. También nosotras vamos a tener nuestra pequeña celebración aquí. Buena falta nos hace divertirnos un poco. No te preocupes, mamá. Hoy mis hermanas y yo nos vamos a encargar de que se te olviden todas tus penas. Gracias, Chavita. Váyanse por el vino. Vamos, el vino. Vamos, vamos, vamos. Salomé, tú ven a ayudarme con esto. ¿Te pasa algo, Moshé? No, tú sería. Estoy un poco cansada, eso es todo. ¿Estás segura? ¿Hace cuánto tiempo que no te digo cuánto te quiero? Nos lo dices todos los días a las tres, madre. Será porque las adoro, porque las tres son mi vida. Anda, llévate eso que yo termino con ese mobar antes de que me pongas sentimental. Mejor ya ciérrale, ya no va a venir nadie. Me acuerdo de cuando este lugar no cerraba en toda la noche de la cantidad de clientes que venía. A nadie le daba por irse a dormir. Pues yo sería muy chiquita todavía porque no me acuerdo. ¿Qué me estás diciendo, viejita, o qué? Viejos los cerros y todavía reverdecen. Ay, tía, con tantos problemas y tú todavía tienes ánimos para hacer bromas. Pues claro, ni que fuera yo una amargada. ¿Sabes qué? Me voy a la cocina a recoger toda ya. Tú cierras bien. Sí, tía, no te preocupes. Te espero allá. Sí. Tía, 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 tía ¿Qué haces aquí? Quiero traerte las ropas que querías que se llevara el mar para acabar con tu supuesto destino. Aprovecha, quémalas, ándale. El destino nos unió, ¿verdad? Aprovecha, quémalas. ¿Quieres que te ayude? Acabamos con esto de una buena vez. ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! 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 Como amante internecido, el mar bebió sediento de tus lágrimas Y se volvió salado para dejar lo dulce en tu mirada La agonía de mis madrugadas Dejarme así tus labios es morir Soy tu pecado y tú eres mi sustento Escrito hasta bajeras para mí ¿Por qué lavar? Y el dolor son los dos vagos de una cruz Márcala en mi mano Porque el amante Es un instruz, un trometido entre tú y yo ¡Ay, gitana mía! Báilame esta cumbia gallé Báilame esta rumba gitana Báilame esta rumba pa' allí Báilame esta cumbia gitana Báilame esta cumbia gallé Báilame esta rumba gitana Báilame esta rumba pa' allí ¡Ay, gitana mía!